Hoy quisimos que los niños conocieran otras formas de comunicarse y entender el mundo y a las personas que nos rodean. Cuando alguno de nuestros sentidos falta, en este caso el oído, debemos apoyarnos de otras cosas, de caras, de gestos, de señas, para poder entender el mundo y comunicarnos. Ellos continuamente nos muestran sus emociones y todo lo que los hace sentir los estímulos externos por medio de sus caritas y sus gestos. Hoy queremos homenajear a todas esas personas no oyentes que se enfrentan a este mundo todos los días y aún así son felices y dan todo de sí para los demás.